Preguntarte cómo estás Mercedes, sería una palabra muy rutinaria, muy... a ver, estereotipada, que preferiría no hacerlo porque uno se pone también a querer entender el dolor de una mamá y es imposible, ¿no es cierto? ¿Cómo han transcurrido estos días, desde el 23 de noviembre hasta ahora? Y bueno, hasta ahora estamos esperando, ayer yo anduve por el juzgado, me atendió el juez, me atendió el fiscal también y bueno, ayer recién le iban a hacer declarar al imputado. Y bueno, ahora más información no sé porque no me fui... En cuanto a la causa en la justicia. Mercedes, sé que es doloroso, pero me gustaría preguntarte que nos puedas contar desde el primer día, desde el primer minuto que tomaste conocimiento de lo que había sucedido, ¿qué es lo que pasó esa mañana del sábado? La verdad que hasta ahora no tengo explicación qué pasó, no entiendo cuál fue la tan... la cizaña de ese hombre con una criatura porque un tipo de 52 años a 21 años... él sin nada, porque él le agarró de lleno al tipo, hay pruebas, hay video, hay todo, hay gente que vieron el hecho. ¿Juan Cruz había salido esa noche? Sí. Sí. Él estaba aquí en Paso de los Libres, él vive en Paso de los Libres. Sí, él vive, él vino a terminar la escuela acá para él ascender en su trabajo. Bien. Entonces él vino a terminar... Y él se tenía que ir. Ajá. Él se iba el día jueves a la noche. Ajá. Bien. Y esa noche salió, se encontró... ¿Qué datos has podido obtener vos después de todo lo sucedido? La verdad que yo lo único que sé lo que la policía me informó que a él le cagaron bien a palo en la costanera por un video que hay, que está en la mano de la justicia. Ajá. Y bueno, de ahí, dice, él se venía, se vino. Sí. A casa, porque fue una cuadra de mi casa donde el tipo le arrebató la vida. Ustedes vivían cerca. Sí, una cuadra, a donde él le arrebató la vida, una cuadra. Él se iba a mi casa. Ajá. Estas filmaciones que vos hablás, obviamente ya están en manos de la justicia, que han circulado, porque han circulado muchísimas versiones. Pero lo cierto es que aquí hay un joven que ha perdido la vida, que le han arrebatado la vida, como vos decís, una persona que está detenida. Está detenida y pienso que tiene que seguir detenida, no creo. Pero, Mercedes, ¿Juan Cruz conocía a este sujeto de apellido Rosales, previo a este hecho? Hace un mes atrás ellos tuvieron una discusión. Ajá. En la costanera. Que yo tampoco no sé bien realmente lo que, qué pasó, viste. Sí. Lo único que a mí mi hijo me dijo, que fue a Ucala, la ex novia, porque era ex novia ya, no era más novia la chica. Ajá. Y bueno, fue a Ucala y se le quedó sin hasta el auto. Sí. Atrás del tipo. Y el tipo se baja, dice, qué malo, le largaba la boca y dijo, pará, que voy a correr el auto, que es sin hasta, dice que le dijo. Y ahí el tipo bajó con una chaira, eso es lo que me contó mi hijo. Ajá. Y le empezó a pegar. Ajá. Y ahí mi hijo le largó uno. Y ahí dice que él cayó solo y se quebró el brazo. Ajá. Pero él acusaba a mi hijo que mi hijo le pegó con el palo. Ajá. Eso es lo que el tipo le acusaba, pero mi hijo dijo que no. Y la chica también dijo que no, que el tipo se quebró solo el brazo. O sea que hubieron situaciones de agresión en ocasiones anteriores, por lo que me contás una mujer de por medio también, la expareja de tu hijo. Sí, que él fue a Ucala a ella en la costanera. Ajá. Ese día. Y bueno, eso es lo que yo sé, más información no puedo porque no sé. Claro. Y está todo ya dentro del ámbito de la justicia. ¿Se puede conocer quién es el abogado que hoy te asesora, que te acompaña, Mercedes? Y ahora el abogado, el que mi abogado siempre fue es Nery Fuseneco. Pero el caso va a agarrar otro, que todavía yo no hablé con él. Ajá. Claro, esto está todo muy latente. Sucedió hace muy poquito. Vimos una masiva marcha, un acompañamiento masivo. Fueron innumerables personas las que se han expedido en cuanto a esta pérdida irreparable de Juan Cruz. ¿Qué hace que te pregunte cómo era Juan Cruz, Mercedes? No, él era muy amigable, por ejemplo. Era una persona alegre, él no tenía problema, él tenía que ayudar, él se iba. Era un... Por eso, la amistad que él tiene, la verdad que no tengo palabra para agradecer a la amistad como estuvieron en el momento. Y siguen estando en el momento tan doloroso mío, la verdad que no sabía qué hacer con el tema del sepelio de él. La gente, la amistad de él juntaron la plata, que no era dos pesos, era 40 mil pesos lo que teníamos que tener para velarle a él. Y en ese momento de desesperación, inundadas en el dolor, a su vez también tenías que estar pensando en los gastos del sepelio tremendo. La verdad que no sabía qué hacer, digo, no tengo palabra para agradecer a la gente que me acompañaron, amistades de él. No, no tengo palabra para... y siguen estando porque me siguen apoyando, están pendientes de mí. Juan Cruz estaba estudiando, me decías, vino aquí para terminar sus estudios y él era de la Marina. Sí, de la Marina, sí, él se tenía que ir. O sea que un chico que estaba tratando de salir adelante, de continuar sus estudios En el barrio, por ejemplo, ¿cómo era en el barrio? Porque los vecinos también realmente se han puesto en contacto con nosotros Incluso muchos mensajes de que era un chico muy trabajador Sí, él vivía, él vivía para mí, para lo de hermanito Porque yo no tengo marido, nosotros éramos solos Y bueno, él luchaba para que yo esté bien, para lo de hermanito Y así, él no era drogado Él le gustaba, sí, no voy a decir como toda juventud, le gustaba salir, a divertirse Pero no era una persona, como dicen, que él era malo, que era esto Pero no, porque hay mucha aversión, muchas cosas se dicen Pero como yo siempre digo, la gente habla porque el aire es gratis Exactamente, y como lo decíamos, ahora ya la causa está en la justicia Que esperamos que se haga justicia, que la verdad salga a la luz Y que prontamente puedan sentir esa resignación, ¿no es cierto? Porque el dolor siempre va a estar presente más aún en el corazón de una madre Sí, no, como yo digo, mi hijo no me va a devolver más Por lo menos quiero sentirme un poquitito de decir, bueno, se hizo justicia por mi hijo Que eso no se quede en paz, eso es lo único que pido, eso es nada más Mercedes, bueno, ahí vemos una imagen de Juan Cruz Este joven de 21 años Realmente un hecho trágico que nos ha conmovido a todos Muchos nos hemos levantado con esta noticia Y son las cosas que duelen contar Porque es la pérdida de un joven que tenía toda una vida por delante Se realizó la primer marcha reclamando justicia Teníamos imágenes, Sebastián Que vamos a compartirla con todos nuestros televidentes Ya lo hemos hecho Justamente el acompañamiento de amigos, familiares Contame cómo te sentiste ese día Esto se realizó el viernes anterior Sí Contame cómo, ahí se puede ver lo que nosotros estamos expresando con palabras Un masivo acompañamiento Contame Mercedes, cómo te sentiste Yo me sentí bien por el apoyo de la gente Como digo, le agradezco y sé que me van a seguir acompañando en este dolor tan grande de esta pérdida Mucha gente que es tan afectada, que realmente le conocían, de bebé Yo toda mi vida trabajé ¿Usted tiene más hijos? Tengo una nena de 11 años y el varón de 14 años Que creo que por ahí ya está Allá el nene de la punta es el de 14 años Después la nena una rubiecita de ojos celeste, esa es la de 11 años Que son los que están, bueno, encarando esta marcha en primera fila Llevando el pasacalle y reclamando justicia por su hermano Ni me quiero imaginar cómo se sienten los chicos Porque ya esa edad entienden y todo, absolutamente todo Hoy se va a volver a replicar esta marcha Mercedes Cuéntame cuál va a ser el recorrido, por qué calles van a ir, dónde van a empezar y dónde van a culminar Y del mismo lugar de donde empezamos, el mismo recorrido se va a hacer En Avenida Di Tomaso y Velasco Sí, y primero vamos a ir al frente de la policía donde está todavía Creo que sigue ahí todavía, no sé Y la verdad que no entiendo por qué todavía le tienen ahí Que no es un lugar para él estar ahí Fue donde ustedes fueron también en la marcha anterior Sí, en frente de la tercera, lo vamos a hacer otra vez ahí Y después, el mismo recorrido que hicimos el viernes pasado ¿Por calle Colón? Sí, no, fuimos por Colón López Y después bajamos por Colón Bajaron por Colón Hasta la puerta de tribunales Sí Bien A ver, te voy a pedir volver a ver las imágenes, Sebastián Son varios los mensajes que van llegando Conocidos de Juan Cruz Almirón Hoy nos acompaña aquí su mamá, Mercedes Almirón Como lo charlamos también fuera de estar al aire Para ella no es nada fácil tener que exponerse a una cámara A un micrófono que hoy todos ustedes la estén mirando Tratar de contener el dolor que se hace presente en todo momento Nuestro espacio está a disposición para todos aquellos que tengan algo para contar Que quieran expresarse Para eso también estamos aquí Y que quieran hacerse escuchar Porque el mensaje que quiere dejar hoy Mercedes aquí Es que se haga justicia Que la muerte de su hijo no quede en la nada Estamos hablando de un joven de 21 años Que, bueno, una familia entera Una familia entera detrás destruida ¿Qué esperas de la justicia, Mercedes? Seguramente esta causa, bueno, va a seguir resonando El año que viene se va a seguir tratando Con más novedades, ¿no es cierto? Ya ahora, fin de año Dudo que con esa rapidez se pueda hacer Pero, ¿qué esperas de la justicia? De la justicia Espero que se haga realmente justicia Que lo único que le pida al juez y al fiscal Que está llevando el caso Que se pongan la mano en el corazón Y que hagan justicia como tiene que ser Porque él Él mató a un ser humano No mató a cualquier perro No le sacó la vida a cualquier perro Un ser humano mató Y con toda crueldad Porque Para mí fue mucha crueldad lo que hizo Y él temía Pero él invitaba a hacerlo eso a mi hijo No hay otra explicación Fue una apuñalada mortal Sí Que acabó con la vida de Juan Cruz En el momento En el momento Y ¿Has tenido algún contacto Con la familia del imputado De apellido Rosales? ¿Se ha contactado algún familiar? ¿O directamente eso ya lo dejas en manos del abogado? No, conmigo nadie se contactó Y tampoco no quiero Porque también se sabe Que es un conocido comerciante Que pasó de los libres No quiero tampoco Yo el único contacto Que él tuve con él Fue cuando pasó eso La primera vez Que yo me fui al negocio De él Porque yo me fui al negocio A hablar A dar la cara Y a ver Que realmente pasó Y el tipo Me dijo Que él tenía gente Que venían de corriente Y de acá libre Para hacerle cagar a mi hijo Eso me lo dijo Eso me lo dijo Eso me lo dijo en mi cara Vimos que en las redes sociales Ustedes pedían dar con una amiga de Juan Cruz Con una persona que aparentemente estaba en ese momento Y que necesitaban Que pueda Que pueda declarar ¿Es así? Sí Según la información que yo tengo Dice que se contactó la chica esa Esa fue la que estuvo en la pelea En la costanera Cuando le cagaron a palo a él Era la chica Esa chica era la que se buscaba Porque a donde él fue el hecho Cuando el tipo le sacó la vida a mi hijo Él estaba solo Pero había Gente que estaban mirando Que vieron Que ellos ya están Ya declararon Ya declararon Bien Sí Seguramente Muchos testigos Ya hay pruebas aportadas a la causa Y las novedades van a ir surgiendo En el transcurso de los días El año entrante De momento la visita de Mercedes aquí Es para puntualizar estas marchas Porque necesitas del apoyo de la sociedad Sí, necesito el apoyo de todo La verdad que Que puedan estar acompañándote A mí y a la familia Los amigos Porque había muchísima gente Que la apreciaban un montón Porque no era un chico malo No era un chico malo Y por eso yo ahora Hacemos este viernes La marcha Y vamos a hacer una vez por mes Porque hay mucha gente Mayores que acompañan esa marcha Sí Y yo sé que Eva Se agotador Hace todos los viernes Eva se agotador Entonces decidí hacer Hacer este viernes Y después una vez por mes Hasta que nos salga La sentencia que realmente Tiene que salir Quede en el tiempo Te has puesto al hombro Una campaña para reclamar justicia Que realmente Va a ser agotadora ¿No es cierto? Pero siempre en el afán De que justamente se haga justicia Por tu hijo Sí Entonces Hoy Avenida de Tomás y Velasco El lugar donde sucedió El hecho Ahí se reúnen primeramente ¿Qué horario, Mercedes? Seis y media Seis y media Bien Ahí comienzan ya el recorrido Comisaría Comisaría tercera De ahí subimos Nos vamos por Belgrano Agarramos Conor López Hasta Yatay Y ahí subimos Vamos primero en el jugado De Madariaga Sí Y después bajamos Para Yatay otra vez El otro jugado Y ahí después Damos vuelta Volvemos Y bajamos por Colón Bien Perfecto Y así sucesivamente Durante todos los viernes Sí Bien Y bueno Realmente Entiendo Que es importante Para una familia Que está destruida Y que está reclamando justicia El acompañamiento De la sociedad Para no sentirse Para no sentirse solos Particularmente Es esto Que se los pueda ver Y que se los pueda escuchar Mercedes Agradezco un montón Que estés hoy aquí Aquella persona Que necesite también Expresar alguna Alguna cuestión Referente a lo que Mercedes Hizo hincapié aquí En este espacio En este momento Sepan que pueden Pueden hacerlo Así como está ella Ella sentada aquí Seguramente seguiremos En contacto Mercedes Te he dicho hoy Nuestras condolencias Y en mi nombre De todo De todo el equipo Aquí también El dolor Si hay algo Que no es discutible Es el dolor Que siente Que siente una mamá Así que Muchas gracias Por haber venido Y bueno Te voy a pedir Que para despedirte Puedas remarcar Mientras vemos Imágenes de lo que fue La marcha anterior Sebastián Que puedas remarcar Horario Y lugar de salida De la marcha Que se va a volver A replicar hoy Hoy a las seis y media De la tarde En el mismo lugar De donde sucedió El hecho Le espero A toda la gente Que me acompañe En este Gran dolor Que estoy pasando Y desde ya Muy agradecida Con toda La gente Que me apoya Que están Al par mío Pidiendo justicia Por Juan Cruz Para que no quede En bando Esto Que se va a volver